¡Vamos! No te presentes, mi alma me lo deja Cuando llores por el amor que se mata Cuando lloras por el amor que me da Si alguna vez me preguntas mi amor Tu miras a visitar a mi tumba Te voy a dar una corona de rosa Te voy a dar así, te voy a ir mal en la rosa ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí es que me pierda! ¡Más a mi chupa! ¡Me voy a decir nada más de rosa! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ten presente si mañana me rechizó! ¡Ten presente si mañana me rechizó! ¡Aquí está llorando el sol de la muerte se va! ¡Y ahora ya el sol de la muerte se va! ¡Aquí está llorando el sol de la muerte se va! que olvidarás, que olvidarás, que ya que te amaba, que olvidarás. Mejor que aquí, me voy a ir, yo me presento en la torre, me voy a ir, que olvidarás, que olvidarás, que ya que te amaba, que olvidarás. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hey! 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 Exacto ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.